Hola mi gente linda, yo me llamo Karen Yolitete, tengo 24 años, soy orgullosamente Samaria, vivo en Alicante, España y quiero compartir con ustedes la noticia de que voy a participar en el programa Ninja Warrior España 2018 y nada espero dejar el nombre de mi país y de mi tierra Samaria muy muy en alto. Un besito para todos. ¡Gracias!